y el arte, historia, tradiciones, entrevistas, arte popular y mucho más. Expresiones. Nos da mucho gusto saludarles y estar de nueva cuenta frente a ustedes en otra emisión más de esta serie. Hoy con un motivo muy especial hablaremos de un extraordinario personaje nacido en esta tierra, en esta ciudad, Aurelio Fuentes Trujillo, un destacado violinista. Y para ello me da gusto recibir y compartir estos minutos siguientes con mis compañeros de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, Milton Iván Peralta, él es diseñador, es periodista, dirige el diario El Volcán en esta región. Gracias compañero por estar aquí con nosotros. Gracias maestro, gracias maestro por la invitación y estar compartiendo el escenario con ustedes, ¿no? Para hablar de un hijo ilustre. Claro, y el profesor José Guadalupe Martínez Quintero, quien también ya es integrante de nuestra corresponsalía, él ha sido director de la Casa de la Cultura, regidor, director de desarrollo humano, y además es parte de una dinastía, por hay que decirle así, una dinastía que dejó mucha huella en la música regional, y se les recuerda en muchas partes a los hermanos Martínez. Gracias maestro, por estar con nosotros. Maestro Adolfo, al contrario, gracias, gracias por la invitación y bueno, pues será un honor compartir un poquito de la vida del maestro Fuentes, porque siendo yo muy niño, tuve la oportunidad de conocerlo, ya platicaremos. Interesante, de eso se trata, y justamente el motivo de esta emisión es para poner de relevancia que este 25 de septiembre se celebra el natalicio de don Aurelio Fuentes Trujillo, aquí en Zapotaniel Grande. Vamos a hablar un poquito de esto, y yo lo voy a pedir a mis compañeros también que abundemos en este aspecto, y vamos a recordar también la actividad que él realizó fuera de este país y de esta región, el esfuerzo que hizo, el esfuerzo que hizo a la gente que apoyó, la gente que apoyó, que también se le recuerda mucho, y curiosamente, aunque Fuentes no realizó composiciones, pero como intérprete, como concertista, fue un personaje reconocidísimo, también ahí en el viejo mundo, en donde la música vaya, que es algo muy especial. Entonces, pues, algo que quieran comentar, compañeros, para iniciar, para empezar el tema. Bueno, pues habría que comenzar con la información básica, ¿no? Sí. Que nace un 25 de septiembre de 1901, aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco, ¿no? Sus padres fueron Joaquín Fuentes y la señora Simona Trujillo, pues don Aurelio fue principalmente violista y director de orquesta. También hay que destacar que es tío de Rubén Fuente, ya que era hermano del papá, de don Agustín. De don Agustín. Así que de ahí viene esta mata, ¿no? Y esta sangre y gusto, y sobre todo talento, ¿no? Sí. Por la música. Sí. Nos comentan, más o menos en la bibliografía, que hemos estado investigando, que don Aurelio, desde muy chiquito, como le dio por la música, por tocar el violín, que tocaba aquí en el jardín, en el centro, principalmente, y con sus primeros 25 centavos, cuenta él en una entrevista, que se compró un pequeño violín. Con 25 centavos. Con 25 centavos, los primeros que ganó, gracias a ver a la participación en aquella banda municipal que tocaba los domingos en el fiosco de Ciudad Guzmán, pues ahí le pagan los primeros 25 centavos, por los que se compra su primer violín, ¿no? Desde chiquito ya andaba en el negocio de la música, y muy joven, se va a la Ciudad de México, en 1913, lamentablemente, por las fechas, le toca estar cuando la escena trágica en la Ciudad de México, cuando muere, matan al presidente Francisco I. Madero y a Pino Suárez, y esto lo obliga a regresar a Zapotlán el Grande, y espera dos años más para volver, y ahora sí, entrar al Conservatorio de Música en la Ciudad de México, y comenzar esa carrera académica, en un primer paso, el de la música. Sí, interesante. Habría que precisar que el Conservatorio, pues es la, sigue siendo la máxima escuela para la música. Sí, definitivamente, en la Ciudad de México, y gracias particularmente a los gobiernos, y aquí hay que, lo dice la historia, espero no patinar, dice la historia, pero gracias precisamente al gobierno de Porfirio Díaz, en donde sus múltiples viajes que hace a Europa, él empieza a traer formadores, precisamente, en las diferentes artes, y entre estos la música, y empiezan a dar los primeros momentos de institucionalizar el estudio de la música, el Conservatorio como tal de música, que bien lo dice usted, pues hasta la fecha, es el pilar de la formación musical de los jóvenes, talentos de los músicos de México y del extranjero también, porque hay que académico que siempre ha tenido, hemos tenido la fortuna en México y en el Conservatorio en lo particular, de que extranjeros vengan a prepararse en México, claro. Sí, o sea, la importancia del Conservatorio no es únicamente nacional, sino que tiene una trascendencia internacional. Hay otros datos interesantes por allá, Milton, porque muy joven, Aurelio Fuentes se va a, incluso a Europa, y hace dos, dos o tres. Y de hecho, durante tu paso en la escuela, en el Conservatorio, pues destaca muy rápidamente, y en 1924, un año antes de graduarse, gana el premio Juan Sebastián Bach para violíndices mexicanos, donde el jurado fue integrado por Alberto Amaya como presidente, Silvestre Revueltas y Ezequiel Sierra. La medalla y el diploma fueron entregados por el entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. En ese tiempo. En ese tiempo. Sí, sí. Pero no más. Y el año siguiente se gradúa del Conservatorio Nacional, realizando su ceremonia de titulación un 17 de agosto de 1925. Y a partir de ahí, se va con la orquesta y hacen una gira por los Estados Unidos, siendo su primera experiencia en el extranjero, ya en un común grupo de música. Sí. Sí, vamos a ir comentando y engarzando algunos datos de manera local, porque ese es parte del objetivo de este espacio, de ir dimensionando y haciendo un reconocimiento histórico, creo que muy justo y muy necesario a la figura de don Aurelio Fuentes, con las actividades locales que también su familia realizó muy apegados a él, conociéndolo a él, aunque él estaba mucho tiempo fuera, pero él nunca dejó de ubicar aquí su pueblo y más adelante vamos a hablar un poquito del altruismo también. Entonces, sí hay algunas cosas que a lo mejor recuerda por esos tiempos de su juventud, de él que ya se le ubicaba Aurelio Fuentes. Sí, déjame decirle que en principio yo tuve la oportunidad de conocer al maestro Aurelio Fuentes, él ya está grande de edad, por decirlo así, pero por pláticas con mi abuelo y con mi papá, con mis tíos, sé que ligó una gran amistad y un gran respeto, una gran colaboración sobre todo del maestro Aurelio Fuentes con mi abuelo Telésforo Martínez Cárdenas, quien era originario de Tuxpan y después de muchas travesías llega a Zapotlán y entonces al llegar a Zapotlán, él se da la tarea de formar una pequeña escuela de música y es ahí donde el maestro Aurelio Fuentes le brinda mucho apoyo para que precisamente el arte musical se difunda y que de alguna u otra manera con la oportunidad que él tenía de vivir en la Ciudad de México, de formar parte de una orquesta, de posteriormente inclusive ser funcionario de la universidad y del Conservatorio Nacional de Música, hace muchos esfuerzos, pero con todo el corazón para que precisamente la Escuela de Música José Rolón crezca y puedan niños, jóvenes, adolescentes incursionar en el mundo de la música y es ahí donde se liga esa gran amistad, esa gran colaboración del maestro Aurelio Fuentes con mi abuelo particularmente, Telesoro Martínez y comentaba yo que tuve la oportunidad de conocerlo porque la Escuela de Música José Rolón funcionaba como una escuela donde asistían pues niños y jóvenes y personas inclusive adultas y era sostenida por un patronato y en ese patronato se aportaba una cierta cantidad de dinero que mi abuelo administraba, hay que decirlo, de ese dinero que él percibía nada era para él, era prácticamente para comprar y reparar, darle mantenimiento a los instrumentos y pagarle a una muchacha que iba a ser el aseo, nada más. Y él entonces preparaba algunas audiciones a lo largo del año donde participaban todos los niños, jóvenes, adolescentes que iban a la Escuela de Música a estudiar y en una de esas audiciones y después vino el maestro Aurelio Fuentes precisamente a escucharlo y ahí fue donde yo lo conocí porque ya no me tocó participar, he tenido yo nueve o diez años probablemente cuando me tocó conocer al maestro Fuentes que vino ahí y después de esa audición que se presentó un pequeño convivio y ahí tuve la oportunidad de estrechar su mano. Mi abuelo nos lo presentó a todos, a todos, ¿no? Y yo ahí percibí una gran amistad, una gran colaboración, un gran respeto y cariño por Zapotlán del maestro Fuentes para no solo con mi abuelo sino para con la comunidad zapotlense. Y algo que nunca perdió, nunca perdió. De hecho, a pesar de que era el gran violinista a nivel nacional e internacional y que se presentaba en los grandes teatros europeos, nunca se fue de venir a Zapotlán y venía a tocar. Venía a tocar. Siempre venía, cada año venía a hacer un concierto. Y era un acontecimiento ya cuando... Exactamente. Era un gran acontecimiento. La pregunta desde aquí es, ¿quién recuerda haberlo escuchado? Sí. Por lo menos yo de los que he platicado no me ha atrapado, más que el único era el doctor Vicente Preciado. Incluso él lo escuchó en Europa. Y en Europa. En investigación que hemos estado haciendo en noviembre de 1925, andaba ya en primeras giras nacionales, y un periódico que se llama El Resurgimiento en Colima, hace una nota muy curiosa, sobre Aurelio Fuentes, quien iba de paso para Mazatlán. Y comentan que ya en ese momento se hablaba que era un recién egresado del Conservatorio Nacional de México, donde estuvo el primer violín, donde acabamos de comentar, y que iba a un concierto a Mazatlán y que se había estado presentando en Guadalajara. Y dicen que el citado artista, esperemos que el citado artista nos dé un concierto aquí en Colima, porque tenemos la seguridad de que nuestro público amante del verdadero arte sabrá atribuirle la debida admiración. Nada más su paso. Su paso. Ya era un acontecimiento. El recién egresado, fue un acontecimiento para Colima. No sabemos si se presentó ese día o no, en esa ocasión, pero nada más su paso. Por ahí fue un acontecimiento y una nota importante. Sí, definitivamente. Y en Colima hizo algunas cosas. Más adelante vamos a comentar algunas de las transmisiones radiales donde se les recuerda, junto con Azuela y con Juan de Tercero. Pero vamos a hacer una pausa. Estamos ahora platicando acerca de un gran músico surgido en esta región, un gran concertista, don Aurelio Fuentes Trujillo, a propósito del aniversario de su natalicio, este 25 de septiembre. Regresamos en unos minutos. Regreso para continuar con este. Este tema y esta historia, esta historia que es una aportación también de Zapotlán para el mundo en el aspecto de la cultura, de la música. De ahí que estemos desarrollando en esta ocasión los datos para dar a conocer un poco más acerca de la personalidad, de la lucha, de la historia y de la huella que dejó Aurelio Fuentes Trujillo. En razón a que él fue uno de los fundadores del Seminario de Cultura Mexicana, nuestra institución. Por allá tenemos comentando, Milton, un dato importante y me gustaría precisar. Cuando él pasa por Colima en ese tiempo, él tenía apenas 24 años. 24 años. Muy joven. Muy joven y ya era destacado. Y en el 26 y 27, cuando tendría que tener 25, 26 años, hizo su gira en Estados Unidos durante seis meses con la orquesta típica de México. Ajá. Seis meses, 100 ciudades en Estados Unidos, donde fue un éxito los conciertos, ¿no? Y ya la prensa habla bastante bien, no solo de la orquesta, sino que ya lo empiezan a destacar a nivel internacional. Sí, en este caso, hablar de giras en ese tiempo, en Estados Unidos, seis meses, no es lo que ahora pensamos, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de movernos, de hacer hasta dos o tres en un mismo día, pero en ese tiempo, tan solo el hecho de realizar una gira, pues era una hazaña, ¿no? Sí, exactamente. Pero ya con ese cartel que, por decirlo así, que ya traían a Aurelio, es algo que también hay que subrayar, ¿no? Sí, y sobre todo el hecho de que les haya gustado tanto para mantenerse tanto tiempo allá en gira, ¿no? Porque también ellos están acostumbrados a otro nivel, ¿no? Sí, de esa manera. Hay otros datos interesantes. Y en este caso, profe Lupe Martínez, cuando un artista, cuando un concertista hace ese contacto con la gente, y en este caso hablando de seis meses y mucho más, ¿hay algunos secretos que usted también como artista, esa conexión que tiene, hablando de una música de alta escuela, seguramente era algo muy especial, ¿no? No, definitivamente. Yo creo que el maestro Aurelio se destaca como un virtuoso de la música de Zapotlán. Yo así me atrevo a decirlo, un virtuoso de la música de Zapotlán, porque gracias a los estudios que él realiza, no solamente en México, sino también en el extranjero y vale, hay que decirlo, que los estudios que realiza en Europa le permiten a él precisamente hacerse llegar a un grado de conocimientos mayores. Lógicamente, el talento que él tiene lo hace sobresalir y lo hace que precisamente pronto se empiece a difundir ese talento en el país y en el extranjero que le permite que lo soliciten para que vaya a dar un concierto, a dar una audición. Esto sin que dejemos de desconocer que era un hombre muy sencillo. Que era un hombre en el cual, no por el talento musical que tenía, lo hacía perder el piso, definitivamente. Eso es importante. Sí, yo creo que ahí es esa parte de la conexión que usted decía. Con todo respeto lo digo, yo creo que los dones, los talentos que recibimos y que a través del estudio, a través del tiempo y todos se van adquiriendo, nos tienen que hacer más humildes, nos tienen que hacer sobre todo más dispuestos a compartirlos y dejarlos, si dijera alguien por ahí, para trascender. Yo digo que para que las nuevas generaciones se queden con herramientas en todos los ámbitos del arte, de los valores humanos, que puedan hacer los mejores seres humanos y mejores ciudadanos sobre todo. Y eso la gente lo siente, cuando hay conexión, cuando el artista tiene eso que le da valor, que le da precisión y está con la gente, se siente en ese sentido. Hay otros datos interesantes, Milton, en cuanto a él está, después de 24, 25 años, está en Estados Unidos, después, le decía el maestro, se va a Europa, empieza a especializarse y se va a especializarse en escuelas de muy alto nivel. Él está en Francia, en París, está en Alemania, donde vaya a estudiar la música en Alemania, es otra cosa. Sí, que mire lo. Exactamente. Sigue esa tradición zapotlense, como lo diría en un libro del maestro Víctor Manuel Pasarín, a París vía Zapotlán, donde muchos autores locales ya estudiaron y hicieron obra en París. El caso de, antes de Aurelio Fuentes, pues tuvo el maestro José Rolón. José Rolón. Claro. Después le siguió a Aurelio Fuentes, luego le siguió Guillermo Jiménez en 1921, Aurelio Fuentes llega en 1928, Antonio González Ochoa o la propia Lupe Marín y Juan José Rolón. En los 40 se van a conquistar París y lo logran, porque no solo llega, sino que se va a estudiar y rápidamente Aurelio Fuentes gana premios, como es el primer premio de la asociación francesa, después gana en la Academia Francesa otro premio, y gana otro premio en la Escuela Superior de Música y Declamación de París, escuelas que no solo dio clases, sino que después trabajó impartiendo clases, una época que estamos hablando hasta 1930. 30. O sea, llegó a París a estudiar, a ganar premios y a dar clases. Y vaya que estar en París en ese tiempo y en esas disciplinas, había que tener, como dicen en el rancho, con queda. Mucha calidad. Y sobre todo hay un medio francés que nos hace una reseña de uno de los conciertos que dio allá en 1929 en el Conservatorio de Bruselas, donde dice el violinista Aurelio Fuentes que ha llamado nuestra atención esta noche, es un joven mexicano que vino a Europa, a París, a ponerse en manos de un profesor que ha reconocido su talento. De París nos ha traído un clasismo muy correcto, su dedeo y golpeo de arco, una facilidad muy satisfactoria, y esto se agrega a un don de entonación muy personal que hacen reconocer en él algo de su parte. Así es. La capacidad de ejecución que él tuvo, la sensibilidad, porque creo que también en todo arte, la sensibilidad es lo que también hace la diferencia, lo coloca en un nivel internacional, y hay que decirlo, Aurelio Fuentes no fue el caso de Rubén, que él se dedicó a la composición, él se dedicó a la creación, él fue ejecutante, fue intérprete, fue concertista, y así trasciende. Entonces hay que tratar de dimensionar la calidad y la categoría de ejecutante que él tenía en ese sentido. Y yo creo que en ese sentido nos quedamos, platicábamos antes de entrar al aire precisamente con Milton, que desafortunadamente no hay un material audible que pudiéramos decir, estamos escuchando al maestro Aurelio Fuentes, pero sin embargo hay una serie de testimonios que a través de la tradición oral, que a través del contar anécdotas y todo, nos soportan y nos dicen, y estamos ciertos, de la calidad como músico instrumentista del maestro Aurelio Fuentes. Entonces yo creo que en ese sentido, si bien no se le dio la parte de la composición, sí se le dio la parte de la docencia, de ser un excelente intérprete, pero también el ser un hombre de un corazón dado para que en Zapotlán se pudiera difundir la música. Un gran filántropo. Tres cosas, ¿verdad? Y yendo con esa misma idea, lo que comentábamos era que, por ejemplo, Juan José Arruela, pues lo leemos, mismo Rubén Fuentes, escuchamos sus composiciones y nos damos cuenta de la dimensión que hay. Con don Aurelio no lo hay, no hay alguien que haya dicho, yo tengo una grabación de él, ni nada. Por eso cuando me pongo a hacer este trabajo, yo me cuestionaba, ¿cómo saber y dimensionar la calidad de la obra de don Aurelio? ¿Cómo? Yéndonos a las reseñas, a los medios de comunicación de su época, a las revistas, a los diccionarios de música, a la gente especializada, a sus alumnos, que hay muchísimos de muy buena calidad. Él se nos olvida, comentábamos hace rato con el maestro Guadalupe, cómo hay gente que se convierte en esencial en la música mexicana, que Aurelio Fuentes los apoyó. Los apoyó. Y se les recuerda todavía en ese sentido. Es justo lo que comentas, Milton, y creo que es bueno. Afortunadamente podemos compartir y tenemos por allá bastantes elementos de la prensa, que en ese tiempo era la forma de difusión. Y algunos por ahí los vamos a ver, algunos elementos con la imagen de Fuentes, de sus conciertos en Europa y también tratar de llegar a ese punto de darle, de aproximarnos, como bien se dice aquí, de conocerlo más, de dimensionarlo más, en una situación en donde él no dejó elementos como ahora hay otras, muchas opciones y gente después de él también pudo tener opciones de dejar discos, de dejar libros, de dejar escritos, en fin, eso es importante. Pero vamos a compartir algunas imágenes de los escritos que pudieran estar. Pero yo quisiera que fuéramos enlazando un poquito también, que es parte de la intención de este espacio, de recordar cómo llega a Aurelio Fuentes al Seminario de Cultura Mexicana como uno de los fundadores. Vamos a, ¿hay algún otro dato, Milton, antes de irnos a ver esto, maestro, para ver ahí? Aquí estamos llegando ahí en donde él ya es un intérprete reconocidísimo y es respetado y es docente. Hace cosas interesantes también aquí en la Ciudad de México, funda algunas asociaciones. Sí, era lo que comentaba el maestro Guadalupe, de su humildad. Él, a pesar de triunfar en Europa, se viene a México y hace conciertos en Veracruz, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Ciudad Guzmán, en Tijuana, en Monterrey. Y esto, a pesar de que triunfaba, ¿no? Por ejemplo, entre 1936 y 1939, estudió en la Escuela de Música de Berlín. De las más conocidas. Pues básicamente, otra vez le toca la guerra y tiene que regresar, ¿no? En este caso le toca la Segunda Guerra Mundial y pues se tiene que regresar. Pero después, en 1945, ofreció conciertos en París, donde fue alumno de George Nadia Puebloet, quien fue maestra de José Rolón. De José Rolón. Sí. Ahí hay una conexión también, entre otros zapotlenes. Y ese personaje es interesante porque fue, de ahí surgieron muchas generaciones, no solamente de mexicanos. Exactamente. Claro. Y también le estuvo dando conciertos en esa época en Portugal, en Lisboa, que es importantísimo porque en ese tiempo México no tenía relaciones diplomáticas con Portugal. Con Portugal. Recordemos que se habían roto más o menos cuando la independencia de México y no había habido relaciones diplomáticas ni comerciales ni de nada. Y Aurelio Fuentes fue de los primeros mexicanos que va a Portugal a presentarse. Sí. La primera fue Ángela Peralta. Sí. En ese momento. Y después Aurelio Fuentes y a partir de ahí comienzan a ir más mexicanos a presentarse. Y se empiezan también a abrir esta parte diplomática con el país de Portugal, ¿no? Y comercial, posteriormente. Bueno, solamente decir Ángela Peralta es para ver en qué nivel, que una de las voces también muy destacadas, apreciadas, de las pocas que ha habido en cuanto a eso, Ángela Peralta. Y a ese nivel estaba Aurelio Fuentes. Así es. Bueno, vamos a ver primero una imagen de Aurelio Fuentes, por ahí si la tenemos desde la colección de las fotos de Fuentes. Una imagen de él, ahí está. Y ahora ir precisando un poquito más en estos testimonios, cómo era, cómo era este gran músico zapotlense que todavía tiene mucha descendencia aquí en la ciudad, maestro. Sí, definitivamente. Y aprovechamos para mandar un saludo a la familia Fuentes Ochoa. Claro. Sí. Sabemos de los lazos familiares que les unen. Y que de alguna u otra manera para la familia Fuentes Ochoa es un motivo de orgullo el tener, haber tenido la oportunidad de convivir con él, de conocer la parte también como docente en la ciudad. Porque tenía alumnos cuando venía a Zapotlán y sus estancias aquí, hacía llegar hacia él a aquellos jóvenes que veía con tales o cuales talentos y los veía como sus hijos, podríamos llamarlos así, los arropaba a tal grado de que, vamos a mencionarlo ahora, en su faceta como filántropo, se convierte en mecenas de algunos de ellos. Y particularmente me permito mencionar a Francisco Rueda López, quien precisamente estudiando en la Escuela de Música de José Rolón con mi abuelo, lo ve en una audición de esas que platicaba hace unos momentos y entonces le ofrece la posibilidad de llevarlo a la Ciudad de México a estudiar. Y ahí Francisco Rueda López hace toda una carrera musicalmente hablando. Que no es muy conocida. Sí, llega a ser de los primeros instrumentistas de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de México y entonces empieza a florecer ahí. Pero como él, hay mucha gente que tuvo la oportunidad y son esos lazos familiares que se quedan y que ojalá en un determinado momento la familia Fuentes Ochoa nos den la oportunidad de conocer esa parte, de esa relación familiar y muchas anécdotas que estoy seguro que tienen ellos, que sería bueno recopilarlas y dejarlas para la posteridad. Así es. Sí, Milton, tenemos otros datos más. También de la papelería Fuentes, su familia. Don Eduardo Fuentes. Don Eduardo Fuentes, ¿no? Y es una familia muy grande. Bueno, pues como maestro, podríamos decir que Aurelio en 1941 entra a la Facultad de Música de la UNAM. También hay algunas anécdotas que ahorita contaremos, ¿verdad, maestro? Sí. Donde, bueno, enseñó un conjunto de corales y solfeo. En el 46 se convierte en titular de la Cátedra de Violín. En el 58 se hace cargo de la Dirección de la Orquesta de los Alumnos. Y también en el 43 ingresó al personal docente del Conservatorio Nacional, donde 20 años antes había sido alumno y donde se hace cargo de la clase del conjunto de cámara. Y en el 59 se gana la oposición de la Cátedra de Violín. Que, pues ahí está su faceta de músico y de maestro. De maestro. Maestro de música. Maestro de música. Y sobre todo en la capital. Bueno, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, y volveremos con más elementos para seguir platicando acerca de don Aurelio Fuentes Trujillo, Violinista Zapotrense, un orgullo de esta ciudad y de esta región. Volvemos en unos minutos. Compartiendo información con ustedes. Y también con la participación de mis compañeros de la corresponsabilidad del Seminario de Cultura Mexicana. Y hablando de este personaje, recordando cosas interesantes y también poniendo de relevancia cómo personajes surgidos en esta región y en esta ciudad han sido determinantes, algunos más conocidos, otros menos. Y es parte de la intención de este espacio de ahora de ubicarnos un poco más de don Aurelio Fuentes Trujillo, como también uno de los fundadores del Seminario de Cultura Mexicana. Por ahí tenemos algunas imágenes de las actuaciones y las presentaciones que él tuvo allá en Europa. Y ya que decíamos que no hay elementos, porque en su tiempo no se dieron, no tenemos discos, no tenemos grabación, no tenemos libros, pero sí tenemos lo que señalaba Milton, algunos elementos en este caso, o varios elementos de la prensa escrita en donde se anunciaba o se hacía algún comentario o alguna reseña, y vaya que hacer comentarios en Europa sobre música, y en este caso de un mexicano, no era menos. Este, por ejemplo, este es un... Una revista francesa, ¿no? Una revista francesa, exactamente. Donde hacen una reseña en torno a don Aurelio Fuentes y algunos de los conciertos que había tenido, ¿no? Porque también era normal el hecho de que diera entrevistas, no solo en México, sino en Europa, porque era muy seguido, ¿no? Sí. Muy seguido, porque era muy admirado. Le decían el hombre de los dedos de fuego. Ah, casi nada. Hacer una exclamación, hacer, maestro, ¿qué nos pudiera decir sobre este comentario técnicamente? Yo creo que técnicamente el hablar de los dedos de fuego es hablar del virtuosismo, de la calidad sonora del maestro Aurelio Fuentes en un instrumento tan sublime, pero tal vez tan delicado y de tanto estudio como es el violín. El violín. Definitivamente. Y sobre todo la pasión, ¿no? Algo que veo que destacan mucho en la prensa es la pasión y la fuerza, la intensidad que dicen ellos es muy propia del mexicano. Claro. Exacto, el temperamento que se da. Y bueno, qué interesante es el concepto. Pero su carácter me queda claro que no era así, era el contrario, ¿no? No, pero fíjate que hay algo muy interesante aquí. O sea, es el virtuosismo, pero aunado a él la pasión. Es decir, cómo transmitir esas melodías, esa gama de sonidos de toda una sinfonía de cualquier melodía, independientemente de la técnica que tengas, es saber establecer esa química que dijeran hoy. Exacto. Sí, con su público. Y cómo llegar a través de los sonidos de un instrumento musical, de la música en lo general, a conmover a un público que de entrada reconoce el virtuosismo del maestro Aurelio Fuentes. Y el público europeo, ¿eh? Y de un público tan exigente como el público europeo. Así es, sí. Ahí tenemos otra imagen, mira. Sí, de otra, o sea, una entrevista, ¿no? Veteo de charro. ¿De charro? De charro, sí. Haciendo alusión a don Rubén Fuentes, ¿no? Sí. Al origen, lo que son las que nunca, nunca él, nunca se desconectó en ese sentido. Tenemos otra imagen más por allá. ¿Sí? Ahí está. Esta es una imagen ya muy conocida del maestro. El maestro, este, este, este comentario que se hace también acerca de sus actuaciones. Dos de los medios de comunicación que más tienen entrevistas con él, una es precisamente Exercio, la numeroteca, y el otro el informador. El informador. Aquí de Guadalajara. Sí. Es muy común. Sobre el carácter de don Aurelio, yo encontré una carta cuando era maestro en el conservatorio, donde se hizo una polémica, ¿no? De que alguien no lo quería, que decía que no tenía los atributos para ser maestro. Bueno, está en vida, ¿no? Sí. Sí puede ser. Dice él, en su carta, que yo soy enemigo de despertar vanidades en mis jóvenes alumnos. Siempre los he presentado en el ambiente y decoro, que creo debe ser así. No explotarlos como publicidad personal. En lo particular, tengo también un buen número de alumnos. Hay la feliz circunstancia de que puedo enseñar cuatro idiomas y esto me favorece en Quintetel. Porque no solo daba clases en las escuelas, sino que en su casa, él también daba clases. Él daba clases. Estamos hablando de estudiar una disciplina tan admirada, pero también tan exigente como es la música, tan trascendente, en un tiempo donde no se tenían los recursos que ahora tenemos, ¿no? Donde incluso viajar. Bueno, ahí se va. Por ejemplo, José Rolón es más grande que Aurelio Fuentes. O sea, ya estaba consagrado el hecho de ponerle atención a Aurelio y escribir sobre él, porque José Rolón también escribía. De hecho, hay un libro de ensayos de él y es interesante de repente ver cómo pone atención, ¿no? Sí. O sea, destaca la calidad de Aurelio como para que alguien de la calidad de José Rolón le ponga esa atención y escriba y publique sobre él. Eso es una cosa interesante que creo que vale la pena después volver a retomar. Nada más esa relación que se tuvo con ellos. El Cuarteto Saloma, que tiene mucho que ver en el impulso donde él empieza Aurelio Fuentes y donde trasciende, y que él también sigue reconociendo. Una de las agrupaciones que lo apoyó mucho porque también en sus idas a Europa, ahorita lo estamos comentando cómo triunfaba, pero también estar en ese tiempo era muy difícil y él requirió de mucho apoyo. El Cuarteto Saloma fue de las agrupaciones que le dio bastante apoyo. Ahí tenemos este comentario también del violinista mexicano Aurelio Fuentes. París, hace cinco años de estudio en París, acaba de obtener un nuevo y muy señalado éxito. Alcanzó el primer premio en el concurso anual de la Escuela Superior de Música y Declamación que acaba de efectuarse en la sala de conciertos Gabo. Para el concurso de violín había 18 competidores definitivamente aceptados después de varias pruebas eliminatorias en que habían tomado parte 40 candidatos. En las pruebas eliminatorias, la pieza de concurso fue el concierto del compositor alemán Max Brock. En el concurso definitivo, los aspirantes tuvieron que ejecutar la balada y polonesa del compositor francés B.T.M.P., algo así, con acompañamiento de la orquesta del conservatorio dirigido por el maestro Polete. Bueno, eso es parte de lo mucho que dejó por ahí Aurelio Fuentes en estarse manteniendo, porque estuvo varios años allá en Europa y esto fue muy difícil. Otro tema, un violinista de México que logra triunfar en París. Dice el violinista mexicano Aurelio Fuentes, dio un recital en la sala de B.U.C., la cual se vio pletórica de selecta concurrencia, maestro. Pues yo creo, desde hace rato, qué mejor testimonio del virtuosismo de Aurelio Fuentes, el que la prensa reconozca precisamente y de alguna u otra manera proyecte el talento del maestro. Por lo que comentaban también hace ratito, o sea, cómo José Rolón pone los ojos y reconoce el talento del maestro Aurelio Fuentes. Y también hay que destacar aquí la parte de la humildad del maestro José Rolón al reconocer a un coterráneo que estaba triunfando. Sí. Esto creo que es algo que identifica mucho a la gente de la provincia, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que yo... Yo en lo personal siempre he admirado esa... de la gente de aquí. Yo no soy de esta región, pero por eso lo digo, por eso lo digo. Me he admirado porque tengo otras actitudes en otras regiones, pero aquí siempre me he admirado y he reconocido eso. Lo que sé es que sí había una buena relación con José Rolón y también con quien tenía amistad es con Guillermo Jiménez. Esto me lo ha platicado Luisa Margarita González Jiménez, que era muy común que Aurelio fuera a la casa de Guillermo Jiménez. Sí. Donde también se llegó a topar, no sé si tuvieran una relación de amistad, pero con Lupe Marín, porque Diego Rivera y Guillermo Jiménez eran muy amigos en la época que estaba casado con Lupe Marín. Entonces dice que llegaron a coincidir los tres zapotlenses en la Ciudad de México, ¿no? Otra anécdota, otro como dato curioso, el doctor Vicente Preciado nos comentaba que los notables zapotlenses siempre vienen de dos en dos. Nacen en el mismo año o con una diferencia de meses, que incluso en el fallecimiento son muy cercanos, ¿no? Dos de ellos, uno Juan Rulfo, José Reola, los más conocidos Guillermo Jiménez y Alfredo Velasco Cineros, Consuelito Velásquez y María Cristina Pérez Vizcaíno, que nacen en una diferencia no solo de meses, sino de metros, porque ella nace, Consuelito, en donde era la casa de empeño, donde se dio el portal, y María Cristina nace en Colón, donde actualmente hay una pollería. A la vuelta. A la vuelta. O sea, patio con patio. Ahora sí, porque en ese tiempo las fincas así eran, ¿no? Así eran. Entonces, otros dos personajes también muy importantes, y uno de ellos muy olvidado, es Aurelio Fuentes y Luis Guzmán Velasco. Luis Guzmán Velasco. Nacen en el mismo año, nada más Luis Guzmán en agosto y en septiembre nace Aurelio Fuentes. Aurelio Fuentes. Incluso tuvieron amistad de ellos. Lo que a veces también no es muy frecuente, porque los ceños tienen sus genios. Y de hecho, estudiaron juntos en el conservatorio. En el conservatorio. Luis Guzmán, también otro personaje interesante. Claro. Bueno, entre lo que... Vemos por ahí más información. Por ahí tenemos una colección también de testimonios, de imágenes que podemos ver en otra colección. Y le voy a pedir al maestro Guadalupe Martínez que nos amplíe un poquito acerca de estas imágenes que tienen que ver con la personalidad y con la trayectoria de don Aurelio Fuentes. Allá en las imágenes que dejamos por allá, ahí está. Ahí vemos esto, maestro, adelante. Sí, gracias. Fíjense que esta es una imagen precisamente de un programa de mano de un concierto que da el maestro Aurelio Fuentes con motivo del quinto aniversario de la fundación de la corresponsalía en Tijuana, del Seminario de Cultura Mexicana. Y está con su puño y letra, ahí escrito, dice, espero reciba mi carta y quedo al pendiente en México sobre la fecha que decidan para el concierto en esa, más o menos. Dice, a mediados del mes de julio. Saludos de Aurelio Fuentes y está fechado el día 16 de junio de 1968. Y ahí viene precisamente el programa y esta invitación le llega a mi abuelo Telésforo precisamente de parte del maestro Aurelio, por eso comentaba en una intervención anterior de esa gran amistad que había entre ellos, ¿no? Entonces, él le hacía llegar los programas de los conciertos, le mandaba de repente alguna tarjeta postal cuando estuvo en Europa. Hay una tarjeta postal también por ahí que le hizo llegar de Van Gogh. Entonces, esa comunicación que tenía, ¿no? Y está a mitad sobre todo. Entonces, ahí está. Hay otra. Ahí está, mira. Ahí está. Inclusive la imagen anterior es muy interesante porque aparecen los miembros de la corresponsalía en Tijuana del Seminario de Cultura Mexicana y dan testimonio también de algunos vocales fallecidos. Fallecidos. Sí, ahí está, miren, es muy interesante esta información que, bueno, ya el maestro Pech hará lo propio en hacerlo llegar a aquella corresponsalía. A los compañeros de allá. Sí, ojalá lo puedan aquilatar y tenerlo como un referente de esa época del maestro. Dentro de los, perdón, este mito, nada más para, nos regresamos a la imagen anterior. Quiero hacer una, nada más un señalamiento al de la invitación, al anterior, por favor, donde vienen los integrantes de la corresponsalía de Tijuana. Hay un personaje allá que es un símbolo de activismo cultural, también en esta parte, Rubén Vizcaíno, y que no es descartable que tuviera alguna relación de parentesco con esa familia de por acá, porque hay algunos antecedentes que nos ha comentado por ahí el cronista de La Paz, y esto también es algo que nos podemos dejar de tarea. En la imagen anterior, por ahí está, ahí está, dice el doctor Diego Muñoz López, presidente y vocal de Medicina, profesor Rafael Hernández Sandoval, secretario y vocal de Pedagogía Musical. Sí, el señor José Perina, Perina Novelli, tesorero y vocal de Historia del Arte, de Historia. El profesor Rubén Vizcaíno Valencia, vocal de Filosofía. Es un personaje que en Tijuana, en esa parte, es muy reconocido. Tú tienes por ahí alguna referencia que has escuchado por ahí, Milton, pero Rubén Vizcaíno es un símbolo ahí del activismo cultural en aquella parte del país, y una gran cantidad de personajes, de personajes. Entonces, nada más quería hacer esa precisión porque por ahí también hay algo que vale la pena comentar más hacia adelante. Entonces, este es un documento que le vamos a hacer llegar a los compañeros de la Corresponsabilidad de Tijuana. Pero, ojo, este concierto de Rubén Fuentes es en 1968, hace aproximadamente, pues ya... Muchos años. Muchos años. Es 60 años casi, más o menos. Es más que no lo nuestro. Así es. Adelante, Milton. Pues, él es de los... ya que entramos en el tema del seminario, pues es de los fundadores. Sí, de los fundadores. Y junto con él, pues nomás tienen algunos nombres, algunas figuras como Manuel Ponce, Frida Kahlo, Mariano Azuela. Son de los 17 que inician esto del Seminario de Cultura Mexicana, que fue iniciativa, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública. De Educación Pública. En el 42. En el 42, sí. En el 42. Sí, vamos a retomarlo. Nada más quisiera que viéramos otras imágenes de la colección esta que estábamos viendo. Ahorita retomamos el punto que nos adelanta Milton. De las imágenes que veíamos, porque hay otras por ahí que... De un concierto que él ofrece en... Ahí, maestro, con la Sinfónica de Durango. Sí, sí, sí. Es un programa de mano también, precisamente, de un concierto que se llevó a cabo el viernes 16 de junio de 1972. Y dice, a las 11, a las 21 horas, en punto. En la Escuela Superior de Música. Y es un concierto que da el maestro Aurelio Fuentes con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. De Durango. Viene ahí, si tenemos la otra imagen por ahí. La siguiente, por favor. Ahí está el programa de lo que se presenta. Y aparece como solista, precisamente, a Aurelio Fuentes, Demetri Uribe, Sócrates de la Cruz y Francisco Castor. De alguna u otra manera, esto nos da a saber también de la calidad interpretativa del maestro Aurelio Fuentes, porque son obras musicales, pues, ahora sí que de mucha calidad, ¿no? Sí. Y viene también, ahí tenemos otra imagen, donde, precisamente, ahí, esa, precisamente, viene ya la biografía o los principales datos biográficos del maestro Aurelio Fuentes en la contraportada, precisamente, del programa de mano. Lo que nos hace saber que, bueno, el principal concertista de esa noche fue el maestro Aurelio Fuentes. Estamos viendo que es de 1972. Sí, 1972. Junio de 1970. Aproximadamente 50 y tantos años. Y siempre daba conciertos también en Guzmán, aquí en Ciudad Guzmán también. Ah, sí. Es algo que no hemos comentado mucho. Y yo el primero que tengo registrado que dio un concierto fue el 1922. ¿22? Cuando todavía estaba estudiando. Otros en el 1925, en el Teatro Royal, en Ciudad Guzmán. Y otros más en los 30s, en el Teatro Juárez, en el 39. Y por cierto, hablando de prensa, en una nota periodística que encontré, hablan de que la crítica ha estado de acuerdo en París, Amberes, Bruselas, Berlín, Viena, Atenas, Lisboa. De que Aurelio Fuentes es un notable artista de la mejor escuela de sentimiento profundo, de técnica y expresión extraordinaria. Todos han alabado su sonido, su sólido musicalidad y estilo, su tono bello y expresivo, considerable, saber, sorprendente y brillante virtuosidad, profundo, serio y de gran estilo. Y rematan con la siguiente frase, uno de los mejores violinistas de la época. De la época, en ese tiempo. Esto ya en los 40. En los 40, sí. Por cierto, no hemos comentado que Aurelio Fuentes fue el primer hijo ilustre de Zapotlán, en 1931. 31, sí. Sí, ese dato que comentas del 22, estamos hablando de que él estaba muy joven. ¿Dónde? 20 años, ¿no? Es desde el 1901, ¿no? Sí, sí. Sí, para el 22 tenía 21 años. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Y ya se le destacaba en algunos, porque eso lo saqué de algunos programas de mano o carteles, ya como un acontecimiento importante, destacado para la ciudad, que se presentaron a Aurelio Fuentes. Y ya con el tiempo, pues, muchísimo más, ¿no? Joven, talentoso y reconocido. Tenemos otras imágenes más de esta colección para seguir comentando. Y nos enfilamos hacia... Aquí está este maestro Martínez Quintero. Sí, es la parte final donde aparecen los patrocinadores. Y ahí, precisamente, con su puño y letra, le hace un envío de esas líneas, precisamente, a mi abuelo. Ahí está. Que dice, don Telesforo, hace mucho tiempo que no me cuenta de su escuela. Creo que ya no se acuerdan de mí. Dice, a propósito, lo tengo estudiando muy duro. Vine a dar este concierto en Durango. ¿Cuándo forma usted una orquesta? Le pregunta. Saludos de Aurelio Fuentes. Maestro, ahí donde dice es a Pancho, ¿no será? Sí, a Pancho. A Pancho. Sí, a ver, retomo esa línea. Dice, don Telesforo, hace mucho tiempo que no me cuenta nada de su escuela. Creo que ya se olvidaron de mí. A Pancho, lo tengo estudiando muy duro. Bien, vine a dar este concierto aquí en Durango. Y sí, hace referencia, precisamente, lo que comentaba hace rato, a Francisco Ruezga López. López, sí. ¿Tenemos otra imagen más por allá? A ver, ahí también algo interesantísimo. Sí, ahí, ahí, ahí. Podemos acercar un poquito el texto para precisar lo que decimos. Va dirigido ahí, a don Telesforo Martínez. Sí, está, es una carta que le envía, precisamente, a mi abuelo, en donde le agradece unos frascos de crema que le hacía llegar. Para que no olvidara a su zapotlano. A esta región, claro. Sí, que no esté ahí. Y hay una línea más abajo en las cuales, pues, la verdad, me congratula mucho leerlas y reafirmar lo que ya venimos comentando, en donde el maestro Aurelio Fuentes le extiende una felicitación a mi abuelo. Al texto dice, Así es. Le recuerdo que estoy siempre a sus órdenes, en lo que pueda servirle. No vacile en consultarme las dudas que se le presenten. Para mí será siempre un placer colaborar con usted en su plan de trabajo, en esas últimas líneas ahí. Entonces, pues, ahí, le digo, me congratulo mucho saber de esa amistad tan grande que había. Ahí están los testimonios. Entonces, lo que decíamos, a esto nos vamos a remitir, a partir, vamos partiendo de esto justamente para dimensionar y reconocer un poquito más a don Aurelio. ¿Tenemos más material de esta colección o ya fue todo? ¿Tenemos otra más? Es todo. Bueno, vamos a comentar. Esto que acaba de señalar en el último párrafo me llama la atención y nos sirve para entender un poco cómo Aurelio Fuentes, cuando muy joven y era reconocido aquí, está en Estados Unidos, estuvo en la escuela de música y llegaba conciertos muy aplaudidos, lo que señalaba Milton hace un momento allá en los Países Bajos, en Ámsterdam, en Bruselas. Entonces, ahí tenemos otro, adelante, tenemos otro todavía. Adelante, maestro, dirigido también a don Telesco, a su abuelo. Sí, también ahí. Ahí también hay algo muy importante, casi al final de esta carta, fechada el 24 de noviembre de 1965, en donde hay una felicitación más también. Y aquí tengo que resaltar algo muy interesante. Ahí, gracias. Dice, lo felicito por la audición que se dice estar preparando con sus alumnos y a propósito de estos, si hay alguno que quiere estudiar violonchelo y no tenga instrumento, yo le puedo obsequiar a la escuela José Rolón 1. Ya me dirá para ver en qué forma se lo mando. Igualmente, si necesita algo de música, coros o métodos, dígame qué es lo que más necesite. Creo que el alumno que estudia el violín en el tres cuartos, es decir, el tamaño del violín que tres cuartos, ya le debe quedar chico. No necesita uno más grande. Le ruego saludar a don Alfredo Velasco y a todos los demás buenos amigos de ESA, y ya no le escribo más porque estoy en exámenes, y además preparando otro concierto para el próximo día 2. En espera de sus noticias quedo siempre su afinísimo servidor y amigo, Aurelio Buentes. Creo que esto ya habla mucho del altruismo de don Aurelio. Así es lo que hemos comentado, cuánto no donó para la escuela, su abuelo, pero también para la banda municipal. Él siempre estaba al pendiente de las necesidades musicales que tenía las diferentes escuelas que había aquí en Guzmán. Siempre regalando y siempre muy atento a las amistades. Que no las olvidaba. Me saluda don Alfredo Velasco primero, es posiblemente de los que participaban muy en el inicio en Alquitrave, en estas cenas que hacían donde se leía poesía, se reclamaba, incluso uno de los invitados especiales, pero en su momento era Aurelio Buentes, como también en su momento lo fue Guillermo Jiménez. Y Juan José Arreola, en ese sentido. Luego también en el grupo cultural José Clemente Orozco, también le hacía reconocimientos y siempre era un invitado especial. Sí, así es. ¿Tenemos otra imagen más de esa colección? Esa es la última. Esa es la última. Y esto creo que lo ubica para que cuando se funda el Seminario de Cultura Mexicana en 1942, todavía es muy joven, él se ubica en los propósitos del seminario. Vamos a ver un poco ahí a los fundadores para recordar quiénes empezaron con esta actividad, los convocados inicial, que fueron 19, para formar esta institución a la cual nosotros ahora con mucho orgullo. Vemos en cuanto a pintores, Ángel Zárraga y otro pintor, le decían el corcito, Antonio Ruiz. Sí, sí, otro más. Adelante. Escultores, Carlos Bracho, Luis Ortiz Monasterio y Arnulfo Domínguez Bello. Sí, es importante ir dimensionando las disciplinas, lo que vimos en la Corresponsabilidad de Tijuana, responsable de la filosofía, de la vocalidad, de filosofía y de pedagogía, algo así. Sí, adelante con el siguiente, grabador Francisco Díaz de León, que fue el autor del primer logotipo del seminario, que antes era la figura, antes ese era el logotipo cuando se inició, lo realizó don Francisco Díaz de León. Sí, adelante. Compositores, Manuel M. Ponce y Julián Carrillo. En general, por relacionarlos con la música, estos dos genios, dos grandes, grandes señores de la música, que son determinantes a partir del siglo pasado, inicios en la música, son ya personas grandes, son personas reconocidas, son maestros, pero de más edad. El tercero en el área de música de los que fundan el seminario de cultura mexicano es Aurelio Ponce. Aurelio Fuentes, perdón, él con menos edad y con una trayectoria internacional. Entonces, Ponce, él hace una serie de canciones, usted me puede apoyar en ese sentido, en cuanto a su trascendencia, el estilo de música, las canciones que él hace, ¿no? Yo recuerdo Estrellita. Sí, Estrellita y otros títulos muy bonitos, muy sublimes, sobre todo en los que Ponce retrata el paisaje mexicano, las costumbres de nuestra tierra, de nuestro México, y lo deja plasmado a través precisamente de una combinación muy exquisita de sonidos, rescatando precisamente esa identidad musical de México. Julián Carrillo es el creador del Sonido 13, un fenómeno, le decían el músico científico, porque él no se quedó nada más en la cuestión de la partitura o del pentagrama, él incluso buscaba materiales para hacer otros sonidos, y allá en San Luis Potosí, pues en donde nació, en Agualulco, hay una, ahora se llama Agualulco del Sonido 13, Sonido 13. Bueno, ellos dos, que ya eran personajes de más edad, pues junto con Aurelio Fuentes, pues forman el trío de que hace la parte de música entre los fundadores del Seminario de Cultura Mexicana. Adelante con la siguiente, por favor. En literatura, Mariano Azuela, también de aquí de Jalisco, uno, otro de los tres jalicenses que fundan el Seminario de Cultura Mexicana, pero con la novela de la Revolución, los de abajo, y toda esa trascendencia e importancia histórica en cuanto a literatura, que también hay, Gregorio López y Fuentes. Adelante con la siguiente. Humanistas, Gabriel Méndez Plancarte, que era historiador y además sacerdote. Sacerdote. La maestra Matilde Gómez, una de las cuatro mujeres que fundan el Seminario de Cultura Mexicana. Adelante. Máximo Martínez Botánico y don Manuel Sandoval Vallarta Físico, que en un principio no había sido requerido, pero alguien no pudo asistir y se le envió a él la invitación y él asiste. Estamos hablando de botánica, de física, de música, de escultura, de literatura, de historia, de humanismo. Adelante. En las artes escénicas, actores como Alfredo Gómez de la Vega y don Fernando Soler, de la dinastía de los Soler. Son de los fundadores. Esto nos da una idea de cuáles eran las ramas y las disciplinas que se tomaron en cuenta para fundar el Seminario de Cultura Mexicana. Adelante. Arquitectura, José Luis Cuevas, Pietrasanta, arquitecto. Adelante. Y la primera directiva del Seminario de Cultura Mexicana, la encabeza Enrique González Martínez, el tercer jalisciense, junto con Mariano Azuela y con Aurelio Fuentes, que son los fundadores. Por ese lado también los podemos dimensionar. El de Tuercel, el cuello, el cisne, ¿verdad? Sí. El poema este. Frida Kahlo, otra de las cuatro mujeres, fue la primera vicepresidenta. Y don Luis Castillo Ledón, historiador. Ellos formaron la primera directiva del Seminario de Cultura Mexicana. Adelante. Y después se incorporaron Vito Alesio Robles y Miguel Bernal Jiménez, también en la siguiente generación de Michoacán. Aportaciones interesantes. ¿Sí? ¿Tenemos más por ahí? No, Jorge. Bueno, y tenemos otra imagen en donde podemos incorporar ahí, podemos ver la presencia de Aurelio Fuentes. Ahí tenemos otra, otra, ahí está Aurelio Fuentes junto con Amalia Castillo Ledón, Esperanza Cruz de Vasconcelos, pianista, Francisco Díaz de León, ahí está Aurelio Fuentes, ahí está Jorge González Camarena, el muralista y otros, la maestra Guillermina Lach. Bueno, ahí está él entre los fundadores del Seminario de Cultura Mexicana. Y yo nada más agregaría aquí el sentido altruista porque él siendo un destacado concertista, un docente reconocido, vimos allá una de las cartas que está firmada desde la UNAM, donde él ya era. Él, muy preocupado por hacer interpretaciones y conciertos de calidad, no pierde el sentido altruista y se convierte en misionero, como son las acciones del Seminario de Cultura Mexicana. Hay una época, por ahí hay testimonios en donde él va a muchas partes con Azuela y con Juan de Tercero y le decían los tres mosqueteros. Hay testimonios aquí en Colima cuando la XRL de las primeras estaciones de radio hacía transmisiones de las tertulias. En 1942 viene el secretario de educación Octavio Béjar con muchos, casi todos los fundadores del Seminario de Cultura Mexicana y ya había estado Aurelio Fuentes dando un concierto que fue transmitido por la XRL. Lo invitaron a Tegucigalpa, a Costa Rica, a muchas partes del país, lo que vimos en Durango. Y pues tanto así que le pusieron los tres mosqueteros a ellos y ahí podemos entender y reconocer también el sentido de nobleza y de altruismo que tiene Fuentes. Él no necesitaba ya, porque estaba ya reconocido como concertista a nivel internacional, ya no necesitaba. Sin embargo, él se suma a las filas del Seminario de Cultura Mexicana y con esa sencillez, con esa humildad que da a los grandes genios, él forma parte de los fundadores en 1942 y acude a muchas partes del país, ya lo vimos en el caso de la Corresponsabilidad de Tijuana, en donde él hace presencia y ahí lleva pues toda esa personalidad que le dio el prepararse desde muy joven, empezar con la música aquí en su tierra. Y creo que es algo que siempre hay que mencionar y hay que tener en cuenta. Esa parte humanista, de su obra y de la humildad que mantuvo, porque él estaba en Europa, estaba en la Ciudad de México ya triunfando, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, ni de venir ni apoyar a Tijuana, más allá de verla a la familia. Y aún así lo hacía y se nota que le interesaba tanto que no ocupaba que se lo pidiera, él mismo ofrecía el apoyo, como lo vimos en la zona de las cartas. Sí, y definitivamente como parte del Seminario de Cultura Mexicana, ese ser misionero, es decir, es el decir, ya lo comenta Milton ahorita, pues él ya no tenía ninguna necesidad, a lo mejor en esa etapa de su vida, de decir, me sumo a una asociación sin fines de lucro, hay que decirlo, y puedo disfrutar de la vida. Sin embargo, dice, no, me sumo para poder llevar mi música, lo que yo sé hacer, a otros lugares. Y estoy seguro que muchos de aquellos jóvenes probablemente que asistieron a esos conciertos, que ya estaban en el mundo de la música, porque sabemos que los músicos somos muy ávidos de ir a algún lugar a escuchar el talento, la música, el virtuosismo de todo, ¿para qué? Pues para que te despierte ese ánimo de decir, yo quiero ser igual que él o trascender o ser mejor que él y tengo que estudiar más y te entusiasmas. Y yo decía, digo ahora, ¿cómo y cuánta gente también que está involucrada en la música, que llegaron a escuchar esos conciertos en vivo del maestro Arrelo Fuentes, no lograron a través de esa motivación de ver esos dedos de fuego interpretar sublimes sonidos en el violín con ese virtuosismo? Pues a seguir adelante, y esto trasciende, y esto hace crecer al artista. Así es. Sobre todo, yo creo que esa motivación. Sí, esa motivación. Porque tenía menos de 50 años cuando se funda el Seminario de Cultura, ya estaba consagrado, y el hecho de verlo tan cerca, escucharlo, tocar, platicar, y a lo mejor que te diera un par de clases, o algún tip, pues era creo que muy motivante para quien no haya escuchado. Sí, lo que decías en un principio, cuando pasó por Colima, cómo era un acontecimiento, cuando venía aquí en los conciertos. Yo me imagino que cuando, en las pocas veces que estuvo, quienes estaban abocados a la música, bueno, era un deseo tomar una clase con el maestro Aurelio Fuentes, o escuchar algún consejo, ¿verdad? Alguno de los grandes secretos de tantos que tiene la música, y otras, y escuchar de sus experiencias, creo que es algo que también, aunque no se puede comprobar, pero sí se dio, ¿no? Sí, por el carácter y la sencillez de él. Sí, en algunas anécdotas, ya lo decía el maestro Guadalupe, él lo vio de niño, ¿no? Sí, sí. Lo dice con emoción. La misma familia dice, siempre se hubo en contacto con nosotros, y siempre estaba ayudando a los sobrinos. Sí. Incluso muchos sobrinos que fueron a estudiar a la Ciudad de México, pues a lo mejor no con él, música, pero sí otras carreras, otras cosas, y siempre estaba ayudando, incluso económicamente, a quien lo necesitaba, de la familia, de los amigos. Así es. Y como aquí, por ejemplo, en esta parte, y me voy a referir ahora a Francisco Ruezga López, en paz descanse, como el maestro, al verlo en una audición sencilla, digámoslo así, y reconocer que ese joven talento de Zapotlano, Francisco Ruezga López, podía ir más allá en la música, tiene esa voluntad de ayudarlo. Platicando con algunas hermanas, precisamente, de Francisco, decían, para nosotros fue muy duro, porque teníamos que poner en una balanza, lo digo con respeto, porque hay una gran estimación con la familia Ruezga, de muchos años, decían, no teníamos las condiciones económicas para poder mantener a Francisco en la Ciudad de México, para que realizara sus estudios de música. Sin embargo, el maestro Aurelio lo arropa, y se lo lleva como su hijo, y entonces lo forma. Y eso hay que rescatar, precisamente, del maestro Aurelio Fuentes, porque, siendo ya un hombre consagrado en la música, tiene esa sensibilidad de arropar el talento. Y se lo hace más humanista, y lo hace más grande a su figura, porque siempre estaba al pendiente de buscar el talento, y apoyarlo. No solo encontrarlo, apoyarlo. Y además, como vimos en un testimonio, de enseñarlos bien, decía, aquí la tengo a Pancho estudiando. Aquí tengo a Pancho estudiando. Bueno, pues, antes de despedirnos, antes de despedirnos, queremos compartir también que, a propósito, este 25 de septiembre se llevará a cabo una actividad, un homenaje de aniversario del violinista Aurelio Fuentes en la Escuela de Música, este 25 de septiembre. Y, bueno, creo que, como un primer comentario, en estos minutos que han transcurrido, queremos dejar esta información acerca de un gran personaje de la música nacida aquí. Milton, maestro, ¿algo más que quieran agregar? No, solamente agradecer, maestro Pech, agradecer esta oportunidad que tenemos de compartir, precisamente, esta información, esto que para el pueblo de Zapotlán, para la sociedad en lo general, a lo mejor se desconocía, y que sigamos apoyando e impulsando el talento, el talento de la música, y reconociendo a este hijo ilustre de Zapotlán, Aurelio Fuentes Trujillo. Muy bien, maestro. Míralo. Y concluir, bueno, para cerrar también lo de su vida y obra, don Aurelio fallece un 9 de octubre de 1986 en Guadalajara. Lamentablemente, tuvo mal de Parkinson, que debe haber sido terrible, porque ya no podía ser lo que tanto hizo y le gustaba. Exactamente. Y me quedo con unas palabras del doctor Vicente Preciado Zacalías, que lee como pompas fúnebres, cuando estaban velándolo, y dice, Hoy no venimos a honrar a un muerto, el muerto nos honra con su muerte. Hace muchos años que se dijeron estas palabras frente a un féretro y difunto ilustre como este. Las retomo y las hago en este momento mías para expresar lo siguiente. La vida de don Aurelio Fuentes fue honrosa y digna. Fue honrosa y digna porque don Aurelio era un artista, y el artista es un ser que reobra con una actitud de espíritu, que lo diferencie de un modo completo, de cualquier posición que el hombre pueda tomar ante la vida y la muerte. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario, muy bien para eso. Bueno, pues queremos agradecer a todo el equipo de Canal 4 que nos apoya para realizar esta emisión. Gracias, Maestro Martín Estrero. Gracias, compañero. Gracias, compañeros, por estar. Y a usted también que nos ha permitido estar frente a usted en estos minutos que han transcurrido para conversar de un gran zapotente. Fundador del Seminario de Cultura Mexicana en 1942, Aurelio Fuentes Trujillo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuatro Televisión presentó Todos los Derechos Reservados 2022 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 Gracias por ver el video.